Solo Sokoa va a confrontar a Paul Heyman hoy en SmackDown porque Solo Sokoa no confía que Paul Heyman esté del lado del linaje. Solo Sokoa quiere asegurarse que Paul Heyman no traicione al linaje y Solo Sokoa va a poner a Paul Heyman entre la espada y la pared. Como todo el mundo sabe, Solo Sokoa tiene un nuevo linaje, tiene un nuevo grupo formado como el nuevo linaje y Solo Sokoa es el jefe tribal del linaje. Bueno, damas y caballeros, en este SmackDown Paul Heyman va a ser cuestionado por Solo Sokoa porque Paul Heyman en las últimas semanas ha cuestionado la forma de que el nuevo linaje corre las riendas en SmackDown. Prende tu like, activa la campana mi nombre es Sergio Latino, señores. Estamos aquí hablando de SmackDown un día antes de Clash of the Castle. ¿Qué te opinas que va a pasar con el linaje? Muchos fanáticos de wrestling están esperando el regreso del jefazo tribal. Bueno, la espera no va a ser por mucho tiempo. Según reporta páginas como PW Insider, Roman Reigns está pactado para regresar en julio, el mes que entra, para tener un combate en SummerSlam. Prende tu like, fanáticos de wrestling. Activa la campana. ¿Qué tú crees? ¿Debería Roman Reigns confrontar a Solo Sokoa? ¿Debería Roman Reigns aclarar los problemas que hay entre Solo Sokoa y el linaje con Paul Heyman? ¿Será que vamos a tener Solo Sokoa vs Roman Reigns en SummerSlam? Hay muchas dudas, hay muchas preguntas y los fanáticos quieren respuesta. Mi nombre es Ello Latino. Comenta ahí abajito. ¿Qué opinas del nuevo linaje? ¿Qué opinas de Tama, Tonga y los otros nombres de las familias Tanga? Yo le llamo las familias Tangas. Suscríbete, activa tu like y no olvides comentar. Solo Sokoa confronta a Paul Heyman hoy en SmackDown.